hola yo soy EFoC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática bueno con respecto al avance de la impresora les cuento que ya casi prácticamente está armada aquí la tengo como verán ya le he puesto los en stop mejor se ve el de acá los en stop que son los que le dicen son switches que le dicen al carro cuando detenerse acá también entonces esos esos switches ya se los coloque también le coloque los motores acá se puede apreciar y ya le coloque las correas que queda faltando bueno queda faltando un vidrio base que mande a hacer para esta parte la cama de impresión con la forma de la impresora también hacen falta un par de de ventiladores que van par no son tres ventiladores dos ventiladores a los lados y un ventilador acá faltan si faltan nada más esas esas tres cosas de la impresora y tuve un problema con estos tensionadores de correa los tensionadores de correa son pues los que imprimí son muy débiles acá a los lados entonces cuando se hace cuando se hace esfuerzos a cuando se tensiona no puede agarrar bien la correa y no funciona porque esta parte debe ser bastante debe quedar bastante apretada para poder que haya haya tensión y se pueda desplazar bien entonces ese es el problema que tengo ahorita con la impresora espero resolverlo entre 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 hoy bueno entre hoy y mañana no entre mañana y pasado mañana para ver si ya la podemos colocar a andar por lo menos hacer que se muevan los brazos mi meta hoy era era mostrarles que se movieran los brazos pero no pude porque tengo que imprimir los los tensionadores de las correas eso es básicamente pues lo que lo que ya tengo está en un digamos que en un 90 por ciento o en un 95 por ciento terminada ya conecten los motores ya los provee provee los motores no no les tengo esta vez vídeo pero los motores ya ya están probados y conectados como les había dicho la otra vez el el hotend ya ya calienta entonces ya sólo falta que esto que esto se mueva que los motores mueven las correas y comenzar a hacer las pruebas de impresión he estado leyendo sus comentarios el vídeo número 20 de linux que estoy un poquito atrasado con con eso les cuento que yo ya tengo grabado todo el la parte de la captura de pantalla está un poco largo tal vez llegará a los 40 minutos si no un poco más y he estado grabando por partes el vídeo pero no me parece que así quede bien así que voy a tratar de sentarme si no la noche del la noche sino la noche del jueves si la noche del jueves tratar de sentarme y terminar de largo la grabación de la parte de la explicación para para poderse los colocar porque porque si estoy un poco atrasado con eso les pido disculpas ya ya me han estado preguntando varios de ustedes por eso y pues ahí les tengo que cumplir con este asunto bueno no es más me despido yo soy el fontes clasificado un enfoque diferente de la tecnología informática y no se olviden compartir suscribirse si les gustó y dar like chau 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 chau